¡Suscríbete al canal! Un clic y captamos momentos irrepetibles, todo al alcance de una cámara como esta. En un momento inmortalizamos nuestra visión de la realidad y dejamos registro de nuestro paso en este mundo, como fotógrafos o modelos. ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿es la documentación el único objeto de la fotografía? ¿Puede llegar a ser arte? Claro, sin embargo no basta con sostener una cámara y disparar, para crear arte se necesita un artista. México en la década de 1920 comenzaba a ser un escenario prodigioso para la cultura. A pesar de los cambios sociales y crisis económicas, personas de todo el mundo habían escuchado de sus paisajes mágicos perdidos en el tiempo. La fotografía tuvo mucho que ver con esta imagen fantástica de México. Durante el inicio del siglo podemos apreciar retratos exaltando escenarios folclóricos y paisajes naturales, en los cuales la vegetación local forma parte esencial de la composición. Para el mundo, postales de una tierra encantada. Los retratos con poses acartonadas y escenarios montados en estudios fotográficos pronto cederían su espacio a las nuevas tendencias. Era una época excepcional para la fotografía. Los avances tecnológicos permitieron mayores libertades para capturar acciones, gestos, escenas en interiores y movimientos rápidos. Por fin las publicaciones daban importancia a las imágenes para ilustrar la información y los estudios fotográficos sostenían su importancia en el centro de la Ciudad de México, donde en grandes exhibidores mostraban paisajes ajenos a la mayoría de los citadinos, retratos de intelectuales, actrices, actores o políticos. Justo en las calles de la creciente ciudad, uno de los fotógrafos más prolíficos de México encontraría su vocación a través de esos aparadores, observando la visión de Guillermo Calo y Hugo Breme, las que idealizaron los personajes, monumentos y paisajes de México, y a su vez atraería nuevas miradas. Manuel Álvarez Bravo aprendería de los grandes maestros de la fotografía, exacto, algunas líneas de horizonte, las formas clásicas, es decir, el sentido del pictorialismo. Sin embargo, su temática trascendió la época en la que vivía, acorde a las revoluciones culturales del arte. Su gusto por retratar lo social se enmarcó por la cotidianeidad de su mirada. Mientras artistas plásticos y fotógrafos picturalistas viajaban a pueblos lejanos para retratar el México encantado, él deambulaba por las calles donde en sus palabras todo es retratable. No hay imagen más pura y realista que la ofrecida por la ciudad, una ciudad creciente, en la cual es notorio el contraste entre ricos y pobres, aún más marcada a consecuencia del último levantamiento armado de la nación, la revolución. Los niños, los viejos, los jóvenes, los desfavorecidos, toda la clase trabajadora está inmortalizada en fragmentos de luz y de papel. Una señorita cruzando la calle, un peluquero sin tienda, un hombre desvanecido en el pavimento, siendo anotaciones del ritmo de vida, también en las estatuas, los edificios, las calles, mercados y grandes anuncios. Nada escapa a la sensibilidad de un artista. Manuel nace aquí, justo detrás de la catedral en 1902, en una ciudad cada día más cambiante, centro de todas las transformaciones culturales. Tal vez, esta cercanía con el corazón del país marque su gusto por retratar la realidad misma, sin cambios ni deformaciones, la exaltación de sus personajes propios, no los recreados en escenarios pasados como en el siglo pasado, sino aquellos vendedores de fierro, mujeres indígenas vendiendo alimento, ciudadanos comunes transitando en ciudades comunes. La revolución, sin duda, marcó su vida interrumpiendo sus estudios. Buscó trabajo para ayudar a mantener a su familia, primero como ayudante en una fábrica textil, luego, con más suerte, contador en la Contraloría de la Nación. Era tan hábil con los números que no dudaba en descansar en el balcón de las oficinas, observar y conmoverse con la vida pasando frente a sus ojos. El arte lo llamaba y decidió probar suerte en la Academia de San Carlos, asistiendo a la clase de arte del profesor Garduño, quien ponía frente a sus alumnos un arreglo de naturaleza, muerte y frutas. Pasaban los días, los bodegones aún no se terminaban, cuando la miel de la fruta madura se derramaba por la mesa. Esto le pareció lento y tedioso, insuficiente para alcanzar la rapidez de la vida. Renunció, pero siguió buscando, sediento de conocimiento y con ansias de expresarse. En la fotografía le aguardaba el instrumento preciso para plasmar su visión de la realidad. Pasó un tiempo antes de que intentara la fotografía. Para 1924 compró su primera cámara. ¿Cómo fue su inicio en este noble oficio? ¿De qué manera llegó a establecerse como uno de los fotógrafos más vanguardistas de su época? Manuel vio un día en un aparador del corazón de la ciudad, que nunca abandonó, retratos de artistas, políticos y paisajes de Hugo Breme. Años después, con cámara en mano, comenzaría su camino en la experimentación de la fotografía. En el país, múltiples son los problemas sociales pendientes por resolver. La pobreza en el campo obligaba a su gente a emigrar a la ciudad. Por la crisis económica se crearon nuevos impuestos y aún no se lograba una identidad nacional sólida. En este último, José Vasconcelos, secretario de Educación, trabajó con especial atención en propagar la idea de integración nacional por medio del arte, buscando una defensa del país a través de una estética propia. Así comenzó una época gloriosa para el arte mexicano, con el inicio del movimiento muralista mexicano. Jóvenes artistas estudiosos de las formas clásicas europeas retratarían su idea de conciencia histórica. Diego Rivera compartía su visión de los vencidos. David Álfaros Siqueiros, la integración de dos culturas. José Clemente Orozco, su rabia contra la conquista. Y Rufino Tamayo defendiendo su lema, el arte por el arte. Para Manuel, la cultura floreciente le concedió nuevos espacios de aprendizaje. Asistía a conferencias impartidas por Rivera y Siqueiros. Escuchaba vemente los conciertos de la Sinfónica Nacional de Carlos Chávez. Además de leer todo el día las voces de la literatura mexicana y extranjera, que marcaría gran parte de su obra. Pronto, guiado por esa actitud autodidacta, comienza su camino en la fotografía. En 1925 gana su primer concurso en Oaxaca, además de tomar una de sus fotografías emblema, la parábola óptica. Sus primeros trabajos se caracterizan por mostrar detalles de objetos cotidianos, composiciones precisas en el momento exacto, abstracciones con una visión insólita. Ningún fotógrafo hasta el momento se había atrevido a romper las reglas estéticas establecidas. Los cambios no siempre son aceptados, por lo que muchos fotógrafos desdeñaron el trabajo del joven Manuel, justificando que las formas clásicas no debían perderse ni trasgredirse. No es hasta la llegada de los fotógrafos extranjeros, Edward Weston y Tina Modotti, que las nuevas tendencias comienzan su lucha contra lo establecido. Manuel conoció a Tina después de regresar de un viaje a Oaxaca, por el año de 1927. Él apenas iniciaba su carrera, recién había ganado su primer concurso. Ella, aprendiz de Weston, quien ya se encontraba en Europa, ya trabajaba en publicaciones extranjeras y tenía firmes relaciones con la política. Entre ellos surgió una gran amistad, demostrada en continuas visitas a Casa de Tina, donde conoció a diferentes artistas de la época como Diego Rivera, maestro y amigo. Fue gracias a esta relación que las fotografías de Álvarez Bravo viajan a través del Atlántico para llegar a las manos de Edward Weston, quien responde con felicitaciones y amplia curiosidad por conocer la identidad del autor. Perdóneme, pero no estoy seguro de si me estoy dirigiendo a un señor, señora o señorita. Manuel y Tina compartieron más que pláticas sobre fotografía. Sus estilos se entrecruzan, ambos con diferentes intenciones vanguardistas. Entre ellos predominan las fotografías con un encuadre detallando objetos y construyendo formas imperceptibles, al igual que una reinterpretación de los elementos, cada cual con sus diferentes objetivos. Los de Tina se vincularon con la política, los ideales del comunismo marcaron su vida y obra. Manuel era totalmente ajeno a estos intereses, lo que se nota en su obra donde su visión lo lleva a una interpretación lírica, poética o satírica de los elementos. Ambos ayudaron a formar en México la innovación de la fotografía para apreciarse como arte. Podemos aventurarnos a decir que la relación entre Álvarez Bravo y Modotti trascendió cualquier amistad o ensoñación, llegando a reflejarse en la obra de ambos artistas. El verdadero despegue de la carrera de Manuel se dio luego del concurso realizado por Cementos La Tolteca, en donde su trabajo fue merecedor al primer lugar con su fotografía del mismo nombre. Esto ya en la década de los años 30. Uno de sus jueces, Diego Rivera, atraería para él la atención de un reconocido estudioso del arte, con fama internacional. Tina Modotti ya había sido expulsada de México, dejándole a Manuel su trabajo en la revista Mexican Fowways, retratando la obra de los muralistas en los edificios públicos. Su fama corre y pronto Sergey Ansenstein pide conocerlo, al igual que Cartier Boisson, amigo con quien expone Nueva York. Además, en 1938 comienza a dar clase de fotografía con modelo en la Academia de San Carlos. En el mundo, las corrientes artísticas toman un nuevo rumbo. El surrealismo cobra fuerza, se funda en el pensamiento freudiano sobre la fuerza del inconsciente. André Breton es el teórico que funda y compone el primer manifiesto. Justo a las manos de André Breton, llega la fotografía de un niño orinando, e inmediatamente pide conocer al autor. Así inicia sus relaciones profesionales con Álvarez Bravo, luego de que Diego Rivera los presentara en su casa azul. Más tarde, durante una de las clases de Manuel en la Academia de San Carlos, Breton se comunicaría para invitarlo a una exposición surrealista en la galería de Inés Amor. En ese mismo instante, la mente de Manuel trabaja rápido. Manda a pedir vendas y abrojos espinosos, aún sin saber cómo los utilizaría. Al vigilante le pide prestado su zarape y llama a la modelo de su clase. Con todo listo y colocando cuidadosamente las decoraciones en una posición armónica, nace en el techo de San Carlos la buena fama durmiendo. Con la pose relajada de la modelo y las vendas cubriendo solo las partes circundantes a su intimidad, nos vemos en un sueño donde lo irreal se cruza con los objetos cotidianos, donde no encontramos la razón, ni importa, sabemos que nuestros ojos identifican, pero el corazón interpreta. Así se consagró Manuel Álvarez Bravo, como el fotógrafo surrealista mexicano que lograba darle a sus fotografías un sentido onírico, aunque hay que recordar, nunca fue su intención de formar la realidad. La obra de Manuel se puede entender de muchas maneras. Se observa y se reinterpreta bajo las pistas de su pensamiento, a través de los objetos reconocibles y las ausencias notables. ¿Pero qué hace que la obra de Manuel sea tan importante? En las fotografías de Manuel encontramos lo intangible, lo insólito. Somos presa de una despersonalización de los símbolos que compartimos. Entonces, vemos nuestras calles que pueden ser parte de cualquier nación. Miramos los magueyes de aquí siendo profundamente otros. Observamos la urbanidad de una ciudad naciente. Sabemos que unas sábanas se secan en los magueyes, pero ¿sus propietarias dónde están? ¿Acaso sin haberlas visto sabemos que forman parte del paisaje? Manuel lo dice, confiamos en lo que compartimos con él, nuestra realidad. Todo ícono se despersonaliza. Lo que Manuel busca y alcanza en sus fotografías es ese juego de relaciones, de contrastes a través de los cuales debe brotar una realidad interior, no por los objetos en sí. A esto se llama universalidad, donde los símbolos propios son apenas una ensoñación. Manuel creció con la ciudad misma y fue por ella que su arte se nutrió. Para él, todo era retratable. Él pertenece al centro y su morada seguirá siendo la vecindad pobre de tres pisos que habitó primero. Allí encontró a una joven muchacha recargada en un barandal con la vista perdida en el infinito. Entonces, no solo la inmortaliza, plasma su impresión al bautizarla como el ensueño. También se nota un juego de sátiras, de humor negro, comparando lo que debería ser con lo que la realidad nos muestra. Para ello utiliza emblemas que reconocemos no por ser mexicanos, sino por ser parte de una sociedad moderna. Entonces se pone a jugar con la pobreza, con la muerte, criticando las intenciones del arte. Durante el traslado de una pieza artística hacia el edificio de Bellas Artes, vemos una estatuilla cubierta con un metate. ¿Acaso las Bellas Artes se visten con los atavíos humildes del pueblo? Su humor sarcástico nos demuestra las múltiples interpretaciones de una imagen, completando lo que vemos, sumándole experiencias universales. En otra ocasión, durante una caminata rutinaria por la calle, una cortina metálica a medio levantar, tapa los rostros de un grupo de señores que comían en una barra, diferente a los restaurantes lujosos de los intelectuales. Los bancos encadenados, los trajes desgastados y todos dando la espalda. Él juega, reinterpreta y les llama los agachados. En la siguiente, hecha en 1930, observamos un robozo entrelazado en dos árboles de la calle, el cual cubre el rostro de un hombre y una mujer con ropa desgastada. Delante hay periódicos tendidos en la calle, con frutas e imágenes impresas de la Virgen de Guadalupe. Esto es lo tangible, pero para Manuel es diferente. Trampa apuesta, es el nombre que la enmarca, aludiendo a las falsas esperanzas que traen a estos campesinos a la ciudad. Reinterpreta la realidad sin transformarla, sin deformarla. Es una mirada sensible que deja testimonio de su empatía por esta ciudad, a veces en tinieblas, a veces en la gloria. Diego Rivera le llama a su obra fotopoesía, capaz de dialogar con la muerte, ofreciéndonos el derrame de sangre caliente. Manuel plasma en su rollo fotográfico otra fotografía emblema de su obra. En un viaje a Tehuantepec, destino obligado por los artistas de la época, mientras él recorría las calles buscando a esos personajes reales, unos estruendos llamaron su atención. Pensó en la fiesta típica del pueblo y se acercó con premora, lo que encontró fue una escena muy diferente. La sangre brotaba de su rostro, se absorbía en el piso de la tierra, manchaba su ropa y su pelo, las banderas blandían a su costado. Manuel capturó el cuerpo inerte de un joven trabajador, que había alzado una huelga en un trapiche, asesinado por tiradores al regresar de ella. Obrero en huelga asesinado. Dice Octavio Paz que sus títulos no son cabos sueltos, sino flechas verbales. Dos pares de piernas, escala de escalas, el retrato de lo eterno, retrato ausente, caminata múltiple. Imágenes que desde su interior son vertidas con luz en papel fotográfico. Después de Manuel, México se ve distinto. Los fotógrafos que le siguieron miran despacio y tratan de desentrañar el mundo de opciones que les ofrece la ciudad. Tenemos a su alumna Graciela Iturbide, a quien ayudó a vertir ternura en su obra. También a Nacho López, quien en su afán de retratar a los personajes urbanos rompe la regla de Manuel, nunca interferir con la realidad. El arte de sugerirse lo dejamos al maestro. El arte de entablar estas ausencias insólitas, para interpretar la realidad, respetándola en todo momento. Así, sus fotografías nos hacen soñar con un México real, no por eso menos importante. A más de 100 años de su nacimiento, volvemos a su arte para encontrarnos y aprender a tomar lo exacto de lo precioso. Porque la vida es fugaz y basta observar, mirar con atención a nuestro alrededor y ver que su poesía sigue flotando. ¡Gracias! ¡Gracias!